Nosotros queremos, también como hincha, les voy a decir que queremos homenajearlos a todos ustedes. Entonces, con Fernando el Intendente, con Javier, hicimos un pequeño obsequio para que se lleven cada uno a su casa. Les recuerdo de haber estado hoy acá, para que lo guarden. Una foto de todos nosotros grupalmente, una frase hermosa para que le puedan llevar a su casa. Ponganlo en un cuadro, que no llegué para el cuadro, muchachos, hasta eso ya no podía llegar, pero bueno. Primero, le vamos a dar, Fernando y Javier, a Ángel y a Miguel, un diplomita, donde dice lo siguiente, por su valiosa labor dirigencial, alto sentido de responsabilidad y profesionalismo, demostrado en el desempeño y se funcione a cargo del equipo que se consagró campeón en el torneo argentino A17, julio de 96. Mira, este pequeño, pequeño cartón, lo voy a guardar con mucha emoción. Es la primera vez que después de haber dejado parte de mi vida a este club, amor, quilombo, como decía Ángel, embargo, se batía a mi hijo, preguntaba, papá, qué mueble le entrego, está el martillero acá, se llevaron el auto. Todo, todo lo que uno ha hecho, es la primera vez que alguien, y nunca lo esperé que venga de un jugador de fútbol. Nunca lo esperé. En serio, por eso, con mucha emoción, recibo a este humilde reconocimiento, para mí el más grande que he tenido en el club. Muchas gracias. Bueno, ahora le voy a hacer pasar a cada uno de mis compañeros y amigos, por orden de fila voy. Raúl, Raúl, por favor. Venga, venga, venga. Raúl y Torrieta, número 5. Figura en el deporte del recuerdo. Este es el diploma que se va a llevar a cada uno de ustedes. La foto grupal de todo, la formación del equipo, 22 años de gloria. Así que para un cuadro, a la casa. Vamos, negrito. Venga, lo oscuro. Venga, los dos días.